con nosotros. Todavía veo que están entrando, así que bienvenidos a los que están entrando ahora. Vamos a dar una pequeña introducción para comenzar con el tema, porque queremos sacar el mejor provecho, ¿verdad?, de esta hora que tenemos hoy. Así que primero que nada, hoy vamos a tratar el tema de Mercadea tu marca personal, como muy bien lo tituló Naomi, la doctora Naomi Kuret Molina, quien es catedrática asociada de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Ana G. Méndez, recinto de Carolina, y una excelente compañera y amiga. Estudiamos juntas en la maestría para los años 2000, ¿verdad, Naomi? Y desde ahí, ¿verdad?, el tiempo nos ha puesto nuevamente, nos ha encontrado, ya que yo empecé luego a dirigir el consorcio GESI. Ella empezó a trabajar para Ana G. Méndez hace mucho tiempo, así que hemos estado en constante conexión y comunicación, lo cual me alegra muchísimo. Y ella se ha desarrollado grandemente en este tema y estamos muy contentos con que hoy pueda compartir todas sus experiencias, ¿verdad?, y peritaje. Y como bien decía la descripción, que para los que simplemente se registraron y no leyeron, les comparto que a través de este webinar podrás fortalecer tus destrezas de liderazgo y aprenderás algunas de las herramientas necesarias para mercadearte como todo un profesional en entrevistas y reuniones virtuales y la comunicación verbal y no verbal. No quiero dar mucho detalle porque de eso trata precisamente hoy el webinar y queremos, ¿verdad?, que ustedes lo aprendan de la de la experta. Pero sí queremos darle la bienvenida a todos los estudiantes que están entrando y también tenemos el consejero, ¿verdad?, y otras personas de las universidades que también nos apoyan. Muchas gracias por estar aquí. Hoy tenemos más de 500 personas registradas. Al momento ya han entrado casi 300, así que qué bueno, gracias. Tenemos estudiantes de instituciones en Puerto Rico, también tenemos en Estados Unidos y en Latinoamérica. En Puerto Rico, por ejemplo, tenemos de Atenas College, EDP University, tenemos un Macau Community College, National, bueno, NUC University, nuevo nombre, Interamericana tenemos de nuestra Universidad Interamericana, quien es la sede de la oficina del Concursorcio Hedge, ya que nosotros estamos en el recinto metro, tenemos precisamente de recinto metro, pero también tenemos de Bayamón, recinto Bayamón, recinto de Ponce, recinto de Guayama, San Germán, Aguadilla, y también tenemos de la Universidad Carlos Albizu, tenemos de, por supuesto, un gran grupo de Ana G. Méndez, ya que los programas de honor utilizan los webinars que Hedge ofrece, ¿verdad?, para capacitar a sus estudiantes y le damos las gracias por esa confianza y ese apoyo, así que bienvenidos a todos. Y tenemos también de la Universidad Central del Caribe, otra de las instituciones miembros de Hedge, y por supuesto de la Universidad de Puerto Rico, quien es otra de las instituciones fundadoras del Consorcio Hedge, al igual que Ana G. Méndez, y de ahí tenemos del recinto de Bayamón, tenemos también del recinto de Ponce, recinto de Mayagüez, tenemos de Río Piedras, tenemos de UPR Carolina, y también tenemos de la Universidad Politécnica de Puerto Rico, tenemos de Martin University en Indianapolis, y de nuestras instituciones miembros en Estados Unidos, tenemos de Houston Community College, y tenemos también otra institución invitada de Florida Atlantic University, y de internacionales tenemos de la Universidad Autónoma de Guadalajara en México, así que bienvenidos a todos. Si alguien se me quedó, fue que lo más seguro entró luego, y no teníamos el nombre de su institución en el registro, pero siéntanse en todo, bienvenidos y saludos cordiales, y recuerden que los que interesen recibir certificados de participación de este webinar, pueden solicitarlo, pueden darle reply al email que recibieron con el enlace para conectarse hoy, o pueden enviarnos un email a info.heds.org, que Yelix ahora mismo lo pone en el chat, estén pendientes a los mensajitos que tenemos en el chat, y ahí en un periodo de siete días, tienen desde hoy hasta el próximo viernes para solicitarlo, recuerden poner su nombre completo, la fecha del día de hoy y el título del webinar, que es Mercadea tu marca personal, para que estemos, podamos, cuando preparemos la lista, todos aparezcan y les llegue el certificado, que les llega vía correo, al email, del email de donde ustedes nos envían el email, ahí les va a llegar. Así que denos dos semanitas, por favor, sean pacientes, que en dos semanas deben estar recibiendo el certificado. Lo otro que quería también compartirles es que este webinar cierra nuestra serie de webinars para este semestre, así que Naomi, vamos a cerrar con la doctora Naomi Curete, ¿verdad? Cerrando con broche de oro, con un tema tan pertinente. Y también queremos recordarles que estén pendientes tanto en nuestras redes sociales como en nuestro website, cuando entran a nuestro website, en la parte, en el homepage, debajo de las noticias está nuestra sección de Next Events y ahí van a encontrar todos los que vamos a empezar a, ya estamos coordinando, los del próximo semestre a partir de enero, para que puedan seguir beneficiándose de estos eventos. Así que los invitamos, también les recordamos que los que quieran formar parte del Comité Asesor de Estudiantes, que aquí tenemos a Carmelo, que es uno de nuestros estudiantes originales de ese comité y ha continuado con nosotros desde siempre, pues, y quieran disfrutar de esa experiencia, pues simplemente tienen que enviarnos una carta indicando, ¿verdad?, por email, ahí en farobajets.org, indicando por qué usted se considera el mejor candidato para esta, ¿verdad?, para ocupar esta posición dentro de este Comité Asesor de Estudiantes y enviarnos un pequeño resumen, ¿verdad?, para saber qué está estudiando, ¿verdad?, y su experiencia, se evalúa y se le notifica si es admitido, ¿verdad?, a este comité o no. Así que les invitamos, los que quieran ser también del programa de embajadores, eso ya es, nos envían un email que nosotros entonces lo conectamos con la oficina de asuntos estudiantiles en su institución, porque ahí ya quien decide quién es el embajador en cada recinto es la institución, pero con mucho gusto nosotros le ayudamos en el proceso. Y, por cierto, hablando del programa de embajadores, saludamos a la doctora Karen Rivera, quien es consultora de servicios estudiantiles de HEDS ya hace unos cuatro años y que, de hecho, la conocí gracias a Naomi, que fue quien me la refirió porque fue su asistente antes de trabajar con nosotros en HEDS. Karen, si quieres decir unas palabras. Saludos, buenos días, y gracias de verdad que por estar compartiendo este ratito con nosotros. Bienvenidos. Gracias, Karen. También tenemos a Yeliza Castro, ayudante de Ejecutiva de HEDS y oficial de Relaciones Públicas, quien es la que nos está ayudando hoy, dándole la bienvenida a todos, admitiéndolos en el salón. Yeliza, unas palabras para que te conozcan. Muy buenos días, gracias a todos por su tiempo, y esperamos pues que el taller que con tanto cariño hemos preparado sea de agrado y de provecho. Bienvenidos todos. Excelente. Y también tenemos a Estefany, aunque no va a poder activar su cámara, porque está en un sitio que no tiene el acceso ni el micrófono, pero Estefany Pérez se unió a nuestro equipo de trabajo como estudiante interna, y es nuestra coordinadora de mercadeo y de redes sociales, ella es la que se encarga de publicar, ¿verdad?, y dar la promoción a nuestro evento. Así que gracias, Estefany, por tu excelente trabajo, y es la que va a estar tomando fotos hoy para publicar. Por último, y no menos importante, quiero informarles, ¿verdad?, que en el chat vamos a estar poniendo información, los estudiantes que quieran acceder a nuestras bases de datos, que siempre se las recordamos, ¿verdad?, en el website de HEDS, cuando van al Virtual Plaza, en el Estudio en Placita, ahí están todos los servicios que son totalmente gratuitos, está el Testing and Education Reference Center, y lo que antes era el Career Transition, que ahora se llama Peterson Career Prep, ahí hay un montón de, ¿verdad?, un sinnúmero de herramientas, totalmente libre de costo, por ejemplo, en el Testing and Education, pueden buscar becas para nivel subgraduado, maestrías y doctorados, que puedan, ¿verdad?, ayudarlos a continuar con sus estudios, también pueden acceder a prácticas de exámenes como el GRE, que antes era el Exadet, ahora el que usa es el GRE o el GRE, también los que quieran entrar a leyes, está el ELSAT, NCLEX para los de enfermería, también tenemos exámenes militares como el ASBAC, hay un sinnúmero más de 200 exámenes que usted simplemente puede entrar, practicarlos como si lo estuviera tomando, ¿verdad?, en la vida real, y la plataforma le da la oportunidad de decirle cómo salió en el examen, usted cuando somete a sus preguntas, automáticamente se corrigen y le comparte un reporte, para que sepa cómo usted, si fuera a tomar el examen real, cómo usted saldría, así que esa oportunidad la pueden tener, simplemente necesitan saber que está en el Estudio en Placita, tenemos también tutoriales de cómo navegar esas bases de datos, y la persona que no conozca la clave tiene que buscar el nombre de su institución, hacer clic y poner una clave de acceso, el que no conozca su clave puede también, ¿verdad?, enviarnos email a InfoArobaHeads o por texto al 787-616-3201, Karen, si lo puedes poner en el chat, por favor, sí, ahí pueden enviarme con el nombre de su institución y con mucho gusto le damos la clave para que puedan entrar. Los que no vean el nombre de su institución, ahí es porque lamentablemente en estos momentos la institución no es miembro del consorcio HEDS, pero no se preocupen, como quiera nos pueden preguntar, y le podemos dar la clave genérica que es haciendo clic en el nombre de HEDS, y ahí le damos clave para que también puedan participar. En el Peterson Career Prep, ahí pueden preparar su resumen, subirlo a las redes, o sea, tienen buscar internados, buscar empleos temporeros o empleos ya, ¿verdad?, de posiciones en su área, todo eso es en el Peterson Career Prep, y también tenemos otras herramientas que están abiertas, no necesitan clave de acceso, como los English as a Second Language Courses, que son videos para ayudarlos a mejorar su inglés, también tenemos un sinnúmero de otras herramientas, ¿verdad?, de que están disponibles, que les invitamos a que las vean. Alguien preguntó que si el ENCAD estaba entre las pruebas del Testing and Education Reference Center para practicarlo, y sí, está el ENCAD, el DAT, también, el ENCRE, el GMAT, hay un sinnúmero de pruebas, simplemente busquen y ahí los van a encontrar. Ahora sí, por favor, como vamos a estar, ya estamos grabando, porque los que no pudieron entrar, ¿verdad?, pues para que luego vamos a compartir la grabación en las redes, solicitamos encarecidamente de que mantengan sus micrófonos mute, ¿verdad?, en silencio. Al final, ordenadamente, si quieren hacer preguntas, les vamos, ¿verdad?, a dar la oportunidad para que puedan entonces hacer preguntas, o pueden utilizar el chat para hacer preguntas. Aquí están preguntando que si hay una lista de asistencia, no hay lista de asistencia, si interesan certificado, tienen que enviarnos el email a info.hets.org, con tu nombre completo, para poderte hacer llegar el certificado en las próximas dos semanas, ¿ok? Ahora sí, vamos entonces a comenzar nuestro webinar de hoy. Primero les comparto unos pequeños, un resumen de la experiencia de nuestra invitada en el día de hoy, Naomi Curet. La doctora Naomi Curet es profesora de comunicaciones en la Universidad de Ana G. Méndez, recinto de Carolina, con 24 años, como pasa el tiempo, de experiencia en el campo de la educación superior en Puerto Rico. Ha ocupado varias posiciones, entre las que se destaca directora de mercadeo de la Escuela de Estudios Profesionales, decana asociada de la Escuela de Educación y vicerectora de Asuntos Estudiantiles, todas en la Universidad del Este, como se conocía antes, en Carolina, la Universidad de Ana G. Méndez. Cuenta con un doctorado en currículo y enseñanza en ambientes de aprendizaje de la Universidad de Turabo, además de un bachillerato en artes de la comunicación con concentración en publicidad y maestría en artes de relaciones públicas, ambas en la Universidad del Sagrado Corazón. Recientemente completó un certificado por grado de estrategia y creatividad digital de la Universidad Autónoma de Barcelona. Le apasiona compartir sus conocimientos con los estudiantes y presentarles oportunidades que los exponga al mundo laboral como profesionales competentes y de eso precisamente se trata nuestro webinar de hoy. Así que adelante Naomi, vamos a dejar como hasta las 11 menos 5, hasta las 10 y 55, para entonces abrirlo a las preguntas. Adelante. Me pongo en mute para no interferir. Bueno, pues buenos días a todos. Voy a poner aquí un timer porque de verdad que el tema me gusta mucho y me emociono y sigo hablando y tenemos el tiempo limitado. Antes de comenzar, quiero darles las gracias al consorcio HEDS, a Yubelkis, a Karen, a Yeliza por la confianza, por invitarme a compartir con ustedes en este día. La verdad que me siento muy contenta y halagada de poder estar con todos ustedes, con estudiantes de tantas universidades. Así es que para mí es un placer. Bienvenidos a todos. Gracias por conectarse, por sacar este tiempo, que es un tiempo que vas a invertir en tu crecimiento personal y profesional. Yo espero que las herramientas que vamos a discutir en la mañana de hoy sean de beneficio, no solamente a nivel académico o a nivel profesional, sino también a nivel personal. Quiero aprovechar para comentar que hay personas que están conectadas, que no necesariamente son estudiantes, son ya profesionales, están trabajando, y de igual manera lo que vamos a estar discutiendo en la mañana de hoy se adapta muy bien, tanto para estudiantes como para los que ya están empleados, en el mundo del trabajo. De manera especial quiero también saludar a mi hijo, que es universitario y está conectado, así es que muy orgullosa de que él también sea parte de este grupo de estudiantes. Déjenme poner el timer para no esmandarme. Y les invito a que tengan sus preguntas y sus comentarios, pues lo vayan haciendo en el chat, de manera que al final tengamos un tiempito para poder intercambiar impresiones. Como comentó Yubelkis, el tema de hoy es mercadea tu marca personal, y hoy vamos a estar hablando, vamos a estar hablando los objetivos de este taller, es discutir el concepto de marca personal, destacar la importancia de la marca personal, voy a compartir con ustedes herramientas para fortalecer la proyección personal, y discutir las reglas de mi etiqueta. Voy a comenzar. Ahí, ahí si tiene audio, Naomi, no se escucha, que puedes ir hablando encima de eso si quieres. No se escucha. No, porque yo creo que eso hay que activarle algo específico. Cuando le das share, tienes que marcarle algo que decía audio. Share audio de la computadora. Si quieres pararlo y volverlo a intentar. Lo que tenía era música. ¿Qué tienen estos líderes en común? Lo que tenía era música. Lo que quería que se enfocaran era en las imágenes. Vieron un grupo de líderes, ¿verdad? Pues estas personas que ustedes acaban de ver son marcas, ¿verdad? Son personas que tienen unas cualidades, unas características, son líderes. Y antes de entrar en el detalle de lo que es marca personal, vamos a definir los conceptos. Vamos a comenzar con marca. ¿Qué es una marca? De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, es una señal que se hace o se pone a alguien o a algo para distinguirlo o para denotar calidad o pertenencia. La Asociación Americana de Mercadeo define marca como un nombre, un término, una señal, un símbolo, un diseño o una combinación de algunos de ellos que identifica productos y servicios de una empresa y los diferencia de los competidores. Aquí hay dos palabras bien importantes. Identifica y diferencia de los competidores. Te invito a que pienses en tres marcas reconocidas. ¿Cuáles son las primeras tres marcas que vienen a tu mente? Tres marcas comerciales de tres productos. Y piensa también, ¿qué cualidades distinguen a esas marcas? ¿Ya las pensaste? Yo te voy a presentar tres marcas. Google, Nike y iPhone. Estoy segura que tan pronto vistes los logos de esas marcas, vienen a tu mente pensamientos con relación a esas marcas, características que tienen esas marcas, cualidades que tienen esas marcas, por qué se distingue Google, por qué se distingue Nike, por qué se distingue iPhone. Bueno, pues eso precisamente es lo que queremos hacer a nivel personal. Eso es lo que se traduce, lo que se trabaja a nivel comercial con las marcas de los productos, lo vamos a trabajar a nivel personal, y es lo que se conoce como el famoso concepto de marca personal. Tengo una definición de Andrés Pérez Ortega, que escribió un libro que se llama Marca Personal, que lo define de esta manera. Son decenas de elementos que van desde el interior de la persona hasta la forma de gestionar la percepción que los demás tienen de nosotros. Esos elementos son los que van a hacer que seamos percibidos como profesionales valiosos y fiables. Entonces, fíjate que la definición dice desde el interior hasta la forma de gestionar la percepción. ¿Qué quiere decir gestionar la percepción? Que tú vas a trabajar con que los demás te perciban y te vean de una manera positiva, diferente, que te distinga, ¿verdad? Pero es importante, eso viene desde tu interior, ¿verdad? No podemos destacar o ser una marca, vendernos como una marca cuando realmente no son elementos que tú tienes, ¿verdad? Porque no podemos fingir lo que no somos. Y mira qué interesante. Jeff Bezos, que es el fundador de Amazon, que es un hombre relativamente joven, dijo algo que a mí me llamó mucho la atención. Tu marca es lo que otras personas dicen de ti cuando no estás en la sala. Importante, ¿verdad? Interesante. Lo que dicen los demás cuando tú no estás. Quiere decir que es cómo te ven los demás, cómo te perciben los demás. Así es que podemos concluir que la marca personal consigue lo mismo que se trabaja con las marcas comerciales. Lo mismo que hacen los expertos en mercadeo para promocionar un producto y que se convierta en líder y que tú lo selecciones como un producto líder. Es lo mismo que tú vas a hacer contigo mismo. Tú vas a trabajar para que tú seas la opción preferida entre varias posibilidades. Estamos viviendo en un mundo laboral que es bien competitivo. Así es que es importante que tú te distingas con un sello personal. Que tú lo demuestres con tus actitudes, con tus destrezas y con tu liderazgo. Como te decía hace un momento, se trabaja desde adentro, ¿verdad? Son cualidades que tú tienes que cultivar y que desarrollar y mostrar, pero tienen que ser genuinas, ¿verdad? No vamos a destacar elementos que no son reales, ¿verdad? Que no sean nuestros valores reales porque no podemos fingir. ¿Por qué es importante que desarrollemos nuestra marca personal? Bueno, ya te he comentado, ¿verdad? Que el mundo laboral lo exige. El que estén ahora mismo conectados 300 estudiantes un viernes a las 10 de la mañana demuestra que hay 331 estudiantes o personas que están deseosos de desarrollarse, que son competitivos, que se interesan por cultivarse, ¿verdad? Para ser competitivos. Pues todos ellos son competencia, ¿verdad? Cuando vamos a aspirar a alguna oportunidad de empleo o algún internado o alguna posición dentro de la universidad. Así es que, quiere decir que la competencia está fuerte, ¿verdad? Así es que, por esa razón, es que tenemos que trabajar con desarrollar nuestra marca. Y es importante también porque te va a distinguir, te va a separar de la competencia, del resto de la población. La marca personal te va a complementar tu preparación académica. La preparación académica es bien importante. Tener buenas notas, eso es bien importante porque ya esos son un elemento que te distingue. Pero la marca personal es un complemento a esa preparación. Podemos ser muy inteligentes, podemos ser cuatro puntos, pero si no desarrollamos otras destrezas y otras habilidades que nos hagan tener una personalidad que me distinga, pues voy a estar incompleta, ¿verdad? Así es que es un complemento. La marca personal va a impresionar a tu empleador si es que tú aspiras a trabajar en una empresa. Pero si tú quieres tener tu propio negocio, el tener una marca personal sólida te va a empoderar, te va a dar firmeza, te va a dar liderazgo. Y los patronos y los clientes buscan personas que tengan una marca personal sólida. La pregunta obligada, ¿cuál crees que es tu marca personal? Tienes que pensarlo, ¿verdad? Pero no es muy fácil identificarlo. Todos tenemos cualidades, todos tenemos habilidades, todos tenemos unas destrezas que nos diferencian de los demás. Lo importante es que tú puedas identificarlas, que las trabajes y que las destaques. Ahí es que está, ¿verdad? La magia del mercadeo de tu marca personal. No es solamente que tú sepas que tienes unas destrezas y unas habilidades, es que tú sepas cómo las vas a destacar para que los demás las identifiquen, para que los demás los conozcan. Y hoy vamos a hablar, entre otras cosas, de los seis pasos que yo he identificado, ¿verdad? Porque pueden haber muchísimos. Y si usted busca información sobre este tema, vas a encontrar muchísimos autores que te van a hablar de diferentes elementos de cómo desarrollar tu marca personal. Yo identifiqué seis que para mí son bien importantes. Y de esos son los que vamos a hablar en la mañana de hoy. Los voy a mencionar y luego los voy a explicar. Número uno, conócete primero. Traza tu objetivo personal. Desarrolla excelentes destrezas de relaciones interpersonales, lo que le llamamos como el famoso networking. Identifica un líder que sea de tu inspiración y mentor. Maximiza el uso de las redes sociales y documenta efectivamente. Vamos entonces a explicar cada uno de ellos. Número uno, conócete primero. Como te mencioné, todos tenemos actitudes, destrezas, habilidades, fortalezas, pero también tenemos áreas de oportunidad. Yo no le llamo debilidades. Yo siempre digo que estas son áreas de oportunidad. Y esas también las tenemos que identificar. Porque esas son las que me van a mover. Porque las que yo ya tengo, las tengo. Muy bien. Pero las que tengo, las que todavía estoy un poquito flojita, ¿verdad? Pues las tengo que desarrollar. Así es que yo tengo que trabajar un plan de acción para poder atender esas áreas de oportunidad. Qué características tengo, ¿verdad? Déjame mover aquí porque no me permite verlo claramente. Fui para atrás. Qué características tengo. Qué debo mejorar. Qué debo cambiar. Qué debo fortalecer. Pero no me puedo quedar en hacer la lista de las áreas de oportunidad. Yo tengo que dar un próximo paso. Si es que me interesa fortalecer mi destreza en el idioma inglés, ok, pues, ¿qué voy a hacer con eso? Ah, bueno, pues, me voy a matricular en un curso de inglés conversacional, aparte de mí, ¿verdad?, de mis estudios. Tengo que desarrollar mis destrezas de redacción, que no están muy buenas. Pues, ¿qué voy a hacer? Pues, mira, voy a hablar con un profesor que me refiera algunos libros de redacción o me voy a proponer leer más a menudo para poder desarrollar esa destreza, tener más vocabulario. En fin, no es solamente identificar cuáles son mis áreas de oportunidad. Es dar ese próximo paso para trabajar, para mejorarlas y fortalecerlas. Y bien importante, cuando estamos conociéndonos a nosotros mismos, identifica cuáles son mis valores, cuáles son tus valores, ¿verdad?, como persona. Esos valores que nos enseñaron en la casa, ¿verdad?, que yo digo que es como una mochila que llevamos y que no es fácil deshacernos de ella. Pues, esos valores son parte de tu marca personal. Quiere decir que esos valores tú los tienes que demostrar en cualquier circunstancia y en cualquier momento y en todo lugar, ¿verdad? Así es que, además de mis destrezas y mis habilidades, los valores que tú tienes como persona son parte de tu marca personal. Traza tu objetivo personal. Ya identifiqué mis cualidades, mis habilidades, mis áreas de oportunidad, ya hice un plan y estamos en el momento perfecto. Estamos terminando un año que ha sido terrible y que parece que no pasó el año, pero sí pasó. Vamos para un próximo año. Así es que es el momento perfecto para hacer esa lista de áreas de oportunidad y cómo yo puedo hacer un plan para trabajarlas en el próximo año. Y también, 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 y con eso voy a trazar mi objetivo personal. Esto es establecer mis metas a corto y a largo plazo. Un plan de desarrollo que incluya tres elementos importantes a nivel académico, a nivel personal y a nivel profesional. Por ejemplo, a nivel académico, voy a desarrollar un plan. Bueno, pues, este próximo año yo me propongo culminar mis cursos, me propongo hacer un internado, me propongo hacer un viaje estudiantil, me propongo ingresar a la organización estudiantil de mi especialidad, de mi estudio, me propongo ser un embajador de heads, ¿verdad? Que ahorita Jubelky les estaba haciendo el acercamiento. ¿Qué cosas, verdad? ¿Dónde yo me voy a relacionar para adquirir otros conocimientos que me ayuden a seguir creciendo a nivel académico, a nivel personal, a nivel profesional, perdón, igual? ¿Dónde yo me visualizo, verdad? Estoy a punto de finalizar mis estudios. ¿Dónde me gustaría trabajar? Me gustaría trabajar con Amazon. Me gustaría trabajar con Google. Me gustaría trabajar con empresas Santana, aquí en Puerto Rico. Me gustaría... ¿Dónde me gustaría trabajar? Pero no es solamente pensar en eso. Ok, voy a averiguar de esa compañía. ¿Qué requisitos piden? ¿Qué cualidades tienen la gente que trabaja en ese lugar? Voy a solicitar un internado. Voy a solicitar para hacer una práctica. Voy a ir de voluntario. Me voy a ir y me voy a presentar y voy a... Quizás con un endoso de mi universidad y voy a pedir poder dedicar unas horas o hacer un internado breve, corto, en el verano, ¿verdad? Eso me va a ayudar en mi desarrollo profesional. Y a nivel personal, pues lo mismo, ¿verdad? ¿Qué metas yo quiero lograr de aquí a corto y a largo plazo? Además de identificar esas metas, es importante que tú identifiques qué recursos necesito para lograrlo. Si necesito... Si yo quiero... Puse en mi plan que yo quiero hacer un viaje estudiantil, ¿cuánto dinero yo necesito para eso? Porque, ¿verdad? Al final del camino, si no identificas los recursos que necesitas, pues a lo mejor no lo puedes lograr y viene la frustración. Así es que con el plan de trazar mis objetivos, voy a poner también una columna de qué recursos necesito. ¿Qué necesito? Una carta de recomendación, actualizar mi resumen, necesito dinerito para poder hacer ese viaje o ese internado. Así es que eso es parte de trazar mi objetivo personal. Número tres, cultiva las relaciones interpersonales. Esto es bien importante. No vivimos solos en este mundo, ¿verdad? Quizás un poco la tecnología nos ha aislado de poder fortalecer esas destrezas interpersonales, pero no tiene por qué ser así. Aprende a trabajar en equipo. La amistad con tus colegas, ¿verdad? Con tus compañeros de estudio. Es importante. Demuestra humildad. No nos lo sabemos todo. Tienes que estar receptivo para recibir críticas, ¿verdad? Que sean constructivas. Refleja empatía hacia los demás. Involúcrate con tus compañeros. Si ves que hay un compañero que quizás tiene una dificultad en alguna materia, tú lo puedes identificar, pues acércate, ofrécete, ¿verdad? Eso es parte de desarrollar tu marca personal. Respeta la diversidad de pensamiento. Una persona respetuosa de la diversidad de pensamiento se distingue de los demás. Trabaja con pasión. Yo te diría que esa es una de las más importantes. Cualquier cosa que hagas, donde quiera que lo hagas, tienes que hacerlo con pasión. Que los demás se den cuenta y digan, wow, esta persona la verdad que le encanta lo que está haciendo porque lo refleja, porque lo denota. Y cómo nosotros demostramos la pasión cuando somos comprometidos, cuando somos bien responsables con la tarea que nos asignan, cuando cumplimos con los horarios, ¿verdad? Eso es demostrar pasión cuando colaboramos con otros, ¿verdad? Cuando damos ideas para el trabajo que estemos haciendo. Yo les diría que eso es una de las cualidades más importantes que uno tiene que demostrar. El que donde quiera que te pongan, lo hagas con pasión y compromiso. Y compartir tu conocimiento. Eso también ayuda a cultivar las relaciones interpersonales. Que tus compañeros de estudio digan, me gusta trabajar con esta persona, porque esta persona me escucha, comparte su conocimiento, no es egoísta con el conocimiento, es receptivo a las críticas constructivas. Y eso va a hacer que tus relaciones interpersonales sean fuertes. Identifica a un mentor, a esa persona que sea de inspiración. ¿Qué es un mentor o qué es una persona que te inspire? Mira, una persona que tiene cualidades y características similares a las tuyas. Y que ha logrado, ¿verdad? Posicionarse en su trabajo o a nivel personal o ha superado cosas. Y tú ves que es un luchador. Esos son mentores. No te tienes que ir muy lejos. No tienes que meterte al internet a buscar gente que es inspiración. A veces tu papá puede ser una inspiración. Tu mamá, tu abuelita, tu abuelo. En sus tiempos jóvenes a lo mejor fueron grandes profesionales, ¿verdad? O se destacaron por alguna tarea. Así es que esos mentores pueden estar al ladito tuyo. Simplemente no te has dado cuenta. Así es que esté atento a los que están a tu alrededor. ¿Quién puede ser una inspiración, un mentor para ti? Una vez tú lo identificas, no tengas miedo en hablar con esa persona. Decirle, mira, yo sé que tú lograste esto y esto. Y a mí me gustaría lograr esto, esto y esto. ¿Cómo tú crees que lo puedo hacer? Escucha consejos, ¿verdad? De ese mentor. Evalúa la calidad humana que tiene esa persona. No solamente los logros profesionales que ha tenido, sino también su calidad humana, ¿verdad? Para que tú te nutres de eso también. Y que ese mentor esté en la disposición de compartir conocimiento. Porque a veces podemos tener, identificar algún mentor o algún líder, pero es una persona que no le gusta compartir lo que sabe, ¿verdad? O sus conocimientos. Pues ese no es un buen mentor. Debe ser una persona dispuesta a compartir su conocimiento. Maximiza el uso de las redes sociales. Y aquí, mucho cuidado. Las redes sociales pueden ser tan buenas, ¿verdad? Y tan favorables para dar a conocer tu marca personal, como pueden ser perjudiciales. Así es que, ¿verdad? La generación de los nativos digitales, como son ustedes, son muy prestos a compartirlo todo en las redes sociales. Y eso tienes que cogerlo con calma, ¿verdad? ¿Qué yo voy a compartir? Cuando yo voy a escribir un post, Tengo que pensar, ¿verdad? Que yo no vaya a escribir algo que sea ofensivo, que yo no vaya a escribir algo que sea discriminatorio, que yo no vaya a ofender. ¿Cómo yo voy a utilizar estas redes sociales, mis redes sociales, para mercadearme, ¿verdad? Para darme a conocer? Pues mira, si tuviste un logro en la universidad, postéalo en tus redes sociales. Si lograste una distinción por la razón que seas, ya sea académica o en tu trabajo, lo puedes postear en tus redes sociales. Hoy en día, los patronos están muy pendientes a lo que postea la gente en las redes sociales. Cuando van a reclutar para un empleo, ya la carta de recomendación no es tan importante con simplemente hacer una búsqueda en las redes sociales de ese candidato a ese puesto, ellos se van a enterar de cómo tú vives, de cómo tú piensas, de cómo te comportas. Así es que las redes sociales son un excelente vehículo para tú mercadearte como una marca positivamente. Además del uso de tus redes sociales, hay unas redes sociales que son, que están enfocadas en lo laboral. Por ejemplo, LinkedIn, ¿verdad? Pues crea un perfil. Eso te va a dar a conocer con personas que están en la misma, en el mismo mood, ¿verdad? O en el mismo nivel tuyo. Y te va a dar la oportunidad de conocer gente que está quizás en la empresa que tú identificaste, que tú quieres trabajar. Y empieza a establecer relaciones con esa persona. Como dice ahí, sé cauteloso con lo que publicas, con las fotos que subes. Mucho cuidado con eso, porque puede ser perjudicial. Y el sexto punto, documenta efectivamente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que yo voy a todo lo que he logrado, todas las metas que me tracé, los proyectos que he realizado, todo eso yo lo voy a ir documentando. Para los universitarios, documente todo lo que usted hace, los trabajos. Si tuvo que hacer un video para una clase y te quedó brutal y te encantó, pues documentalo a través de tu portafolio. Está el portafolio tradicional en papel, pero está también la herramienta del portafolio digital. Capitaliza tus logros, destaca tus cualidades en ese portafolio. Y es importante que en ese portafolio, o en tu resumen, o en tu currículum vita, se refleje tu personalidad. No vas a ser un portafolio con unos colores tenues si tú eres una persona bien alegre, por ejemplo. Si tu personalidad es ser bien extrovertido, que se refleje en tu portafolio, porque recuerda que se trata de ser auténtico. Y esa es tu marca. Si eres extrovertido, psicodélico, te gustan mucho los colores, pues que tu portafolio y tu resumen, pues también los refleje. Esa es tu marca. Después de haber visto esas seis maneras en que tú vas a desarrollarte como una marca, ¿cómo yo la doy a conocer en estos tiempos en que estamos encerrados, en que todo es virtual? Pues mira, para que sepas, es bien importante que sepas que el 60% de la población está online. Y este estudio, esto es un estudio de la Global Digital Overview, y lo puedes buscar como We Are Social. Es una empresa que se dedica a hacer encuestas y te presenta muchas estadísticas con relación al uso de la tecnología y los medios digitales. Este estudio fue en enero del 2020 y decía que el 60% de la población está online. En este momento, ese por ciento tiene que estar muchísimo mayor. 4.5 billones de personas utilizaron el internet a principios del 2020 y 3.8 billones están conectados en las redes sociales. ¿Qué quiere decir eso? Que todo el mundo está conectado en los medios digitales. Aquí hay una estadística del número de usuarios en un mes de las diferentes redes sociales y los números están en millones. Ahí puedes tener una idea, ¿verdad? De cómo es que nos estamos moviendo en los medios digitales. Así es que, si la gente está en los medios digitales, si los patronos están en las redes digitales, pues yo también tengo que estar, pero de manera positiva. Y para eso, para poder mercadearme como una marca de manera positiva, hay unos elementos importantes que se llama la netiqueta. Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado ese término, que es importante que las conozcas también. Las reglas de netiqueta son, esta es una palabra compuesta, net, ¿verdad? De la red y etiqueta. Así es que es el conjunto de reglas que regula el comportamiento de los usuarios para comunicarse en la red. En pocas palabras, es la etiqueta del ciberespacio. Y hay muchísimas reglas de netiqueta, ¿verdad? Porque cada empresa o cada universidad puede establecer unas reglas de netiqueta particulares. Yo te voy a compartir diez reglas de netiqueta que yo entiendo que son las principales y con las que a través de la literatura, ¿verdad? Se coinciden. Número uno, sea educado. Acuérdate que es la etiqueta, ¿verdad? La etiqueta es cómo nos comportamos, cómo nosotros nos conducimos, ¿verdad? De manera física, pero en esta ocasión en la red. Si tú eres educado a nivel personal, personal, ¿verdad? En todo sitio, tienes que ser educado también cuando estás en los medios digitales. Así es que tienes que ser educado, cauteloso con la forma, la manera en que escribes. Cuando vamos a hacer un correo electrónico, ¿verdad? Cuán cauteloso voy a ser en esa redacción. Cuando voy a escribir en un chat, ¿verdad? Para mi profesor o para incluso a mis compañeros de clase, cuán educado, ¿verdad? Se nota en ese escrito. Número dos, compórtate. Ahí no lo puedo ver porque se tapa aquí. Compórtate como en la vida real, como en la vida real. ¿Qué quiere decir esto? Utiliza un tono de respeto. Aún cuando estés en desacuerdo en esos escritos, ¿verdad? No tú te es, por más confianza que tú sientas que tienes con tu profesor o con tu o con tu patrono, trátalo con respeto cuando vas a hacer una comunicación escrita. Al fin de cuentas, tú no sabes dónde va a ir a parar ese correo electrónico o ese chat, ¿verdad? Así es que tienes que hacerlo con mucho respeto. Reconoce el lugar donde te diriges. Si tú estás ubicado haciendo un internado, una práctica o estás trabajando en un lugar, ¿cuál es el ancho de banda? No envíes archivos que sean demasiado grandes, ¿verdad? Que no puedan pasar o que le den dificultad a la otra persona. Eso es ser considerado. Identifica cómo se, cuál es el comportamiento de ese lugar en términos a compartir información para que no vayas a compartir algo que sea inadecuado, ¿verdad? Esa es la regla número tres. Número cuatro, cuida tu apariencia personal. Recuerda que tu apariencia es parte de tu marca, ¿verdad? Si tienes una reunión virtual, una entrevista de trabajo virtual, pues mira, tú te vas a presentar, te vas a vestir, te vas a arreglar como si fuese una entrevista o una reunión presencial. Te vas a peinar y, bueno, te vas a arreglar, te vas hasta a perfumar porque esa es parte de tu apariencia personal. Número cinco, habilita un espacio agradable y adecuado para tus reuniones virtuales. De momento, el profesor te dice que quiere reunirse contigo de manera particular o incluso para tus clases virtuales. Pues mira, identifica un área que esté iluminada, bien iluminada, que esté recogida, que esté organizada, que no hayan residuos de comida, que no se vean las latas de refresco o los vasos o platos de comida, muchísimo menos que comas en medio de la reunión, ¿verdad? o de la clase. Eso es parte de tu apariencia, eso es parte de tener un espacio adecuado y eso es parte de tu marca. Conéctate a tiempo. Si te citan a las diez de la mañana, conéctate unos minutitos antes para que, ¿verdad?, te asegures que no hay problemas de conexión y que cuando entre la persona que va a dirigir esa reunión o esa entrevista, ya tú estés listo, ¿verdad? Que no te veas ajorado, que no te veas desesperado, que no tengas algún problema de imprevisto y no lo puedas resolver. Eso causa muy mala impresión, ¿verdad?, si no lo haces. Y si tienes que salir antes de tiempo de la reunión o de la clase incluso, pues, excusate desde el principio. Dices, ¿verdad?, que te tienes que ir antes de que finalices porque eso demuestra respeto hacia la persona que está dirigiendo la reunión o la clase. Pide permiso, respeta los turnos y prende la cámara. Aquí, ¿verdad?, podemos entrar en un debate. Ustedes son casi todos estudiantes, ¿verdad?, y yo lo sufro como profesora en el sentido del asunto de prender la cámara. Pero, mira, el que tú prendas la cámara le da al interlocutor la oportunidad de ver tus gestos, de ver cómo es que tú te conduces, de ver tu apariencia personal. Recuerda que estamos hablando de estas reglas de etiqueta atado a tu marca personal. Si tú quieres causar una buena impresión a ese patrono o a ese profesor, ¿verdad?, pues, te tiene que ver, tiene que verte. Así es que, prende la cámara, si estás en medio de una reunión, pide permiso para hablar, no interrumpas a la persona que está hablando, aunque sea un compañero o un colega, todas las plataformas tienen el mecanismo, ¿verdad?, de levantar la mano y respeta los turnos. Utiliza los medios de comunicación que están autorizados y aquí es importante, utiliza el correo electrónico de la universidad, utiliza la plataforma de la universidad. Si es un patrono, utiliza el correo electrónico de la empresa y la plataforma que establece la empresa, sea Zoom, sea Teams, sea la que, ¿verdad?, la que sea, Blackboard, la que sea. Y mucho cuidado con el uso de los chats, ¿verdad? A veces nos sentimos en confianza con el uso de los chats, pero los chats, pues, son un arma de doble filo. No, por ejemplo, tú no vas a enviarle, no deberías, no deberías enviarle un chat a tu jefe, un mensaje por chat a las 10 de la noche. Pues mira, si realmente tú tienes algo importante que comunicarle, hazlo a través del email institucional que al otro día la persona lo va a ver, ¿verdad?, pero no interfieras con el espacio personal de tu patrono o de tu profesor, ¿verdad? Así es que esto del uso del medio autorizado incluye los chats. Y otra cosa que te quiero decir con relación a los chats, si hay un chat, a veces nos meten en chats que nosotros no tenemos ni idea y surge algún problema y en esto los estudiantes puertorriqueños que están aquí le puedo hacer referencia del verano del 2019 y el escándalo del chat y a veces hay personas que dicen, mira, que a mí me metieron en ese chat y yo ni siquiera contesto, yo lo tengo desactivado, pero tú estás en el chat. Así es que asegúrate que dentro de los chats que tú estás sean chats que sean respetuosos, que no haya nada indebido, que no se comparta información sensitiva, que no te vayas a meter en un problema. Redacta tus comunicados electrónicos con formalidad. Si tú te vas a dirigir a tu profesor o a tu patrono o a un colega o incluso a un compañero estudiante, un saludo, el cuerpo del mensaje y la despedida. Eso es bien importante, ¿verdad? Esa estructura, esa estructura que denota respeto hacia la otra persona. Y número 10, evita los errores ortográficos en los correos electrónicos e incluso en los chats. El uso de abreviar las palabras, mucho cuidado porque a veces tratamos de, queremos abreviar, pero lo que hacemos es que escribimos un disparate y eso pues no causa muy buena impresión. Así es que esas son las 10 reglas de netiqueta que yo considero que son importantes para que te puedas mercadear como una marca, ¿verdad? Y que te vean con buenos ojos y que te distingas. Finalmente, el buen uso de la netiqueta te muestra tal y como tú eres. Destaca tus valores como un profesional. Por eso es que esas 10 reglas son importantes porque es reflejo de lo que tú eres. La etiqueta se demuestra online que es netiqueta y offline que es la etiqueta. Como me comporto fuera, así mismo me comporto cuando estoy utilizando un medio digital. La comunicación verbal y la no verbal son claves para proyectarte efectivamente y cada patrono o universidad puede establecer sus propias reglas de netiqueta. Es importante que las conozcas y que las sigas. Porque como te dije al principio, cada uno puede establecer unas reglas en particular. Quiero terminar diciéndote 10 características del líder eficaz y que eso resume lo que hemos estado hablando en la mañana de hoy. Demuestra tus valores y creencias con firmeza. Refleja positivismo y pasión en lo que haces. Cuida tu apariencia personal. Planifica a corto y a largo plazo. Esa es tu estrategia de vida. Comunícate efectivamente de forma verbal y no verbal. Demuestra carisma. Aprende continuamente. Esto no termina cuando terminas el bachillerato. Tienes que seguir aprendiendo y no solo educación formal en la universidad, cursos cortos, educación continua, webinars, ¿verdad? Aprende continuamente y de diferentes temas. Cultiva relaciones interpersonales duraderas. Persevera en el logro de tus metas y sé tú mismo. No trates de aparentar lo que no eres porque siempre te van a descubrir. Con esto termino. Recuerda que eres lo que comunicas y la imagen habla. Es una fémina pero también esta imagen se puede traducir en un varón y quiero darte las gracias por conectarte y espero que toda esta información sea de tu agrado y que la puedas poner en práctica para el éxito de tu vida personal, profesional y académica. Si tienen alguna duda, alguna pregunta. Excelente Naomi, nos están preguntando en las redes si podemos compartir la presentación, les estoy indicando que te la voy a solicitar en PDF y les indico que van cuando se suba la grabación en la misma página donde se registraron que está el repositorio de los webinars que hemos dado, pues el primero que va a aparecer es el de Naomi porque fue el más reciente el de hoy, está en orden del más reciente al más antiguo y justo al lado del enlace de la grabación vamos a compartir en PDF para que puedan descargar la presentación porque yo estoy aquí tomando fotos de todo porque han sido pasos bien fáciles, bueno, no fáciles de seguir pero fáciles de identificar para entonces uno poder hacer o ponerlos en práctica porque de nada vale que los conozcas y no los pongas en práctica. Y iba a comentar lo que van haciendo preguntas que Karen y Yelisa nos ayudan a compartirla que en el uso de cuando te conectas para una entrevista o para alguna reunión no sé si ustedes se han fijado que tanto Yelisa, Karen y yo tenemos un background virtual con el logo de nuestra organización que es HEDS, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso trabaja, ¿verdad? Se sabe que el evento de HEDS eso te comunica a la marca que ustedes cuando Naomi mencionó eso me puse a pensar que si ustedes van a estar en una entrevista hagan algo pueden hacer un entorno virtual bien chévere, ¿verdad? Que comuniquen lo que ustedes no tengan que decir con palabras pero que la persona que lo vea le cause un impacto y además eso esconde los regueritos y las cosas porque ahora mismo yo estoy en la sala de mi casa y si no se estuviera viendo, ¿verdad? La parte de atrás y ustedes pues no se enteran donde yo estoy pueden hacer desde cualquier sitio y es una excelente herramienta lamentablemente no en todas las redes se pueden no en todas las plataformas porque yo lo viste en Zoom en Teams en Blackboard Collaborate lamentablemente no se lo permite pero Blackboard Collaborate ya es más de curso pero estas que son más comerciales que tienen que ver ¿verdad? con entrevistas ¿verdad? con compañía pues les recomiendo grandemente y es bien fácil hacerlo es cuestión de coger una una foto y ajustarla usted va haciendo la prueba ¿verdad? y simplemente lo hace así que eso es una idea que se me ocurre que es muy interesante se le puede dar este ¿alguna pregunta Karen que hayas visto en el chat o ahora es momento podemos mira hay un joven con la mano arribita se llama Ubaldo Ubaldo López no sé si tienes una pregunta o fue un error pero tiene su mano levantadita Ubaldo López puedes activar Ubaldo si quieres el micrófono anyway en el chat déjame ver están dando las gracias hicieron preguntas de algunos pasos que ya nosotras mismas fuimos contestando como por ejemplo ¿verdad? cuando hablaste de los seis pasos del mentor y eso ah mira ahí está Ubaldo adelante Ubaldo sí gracias gracias profesora muy buenos días para usted para todos los muchachos los compañeros que se encuentran aquí en la clase yo realmente pues yo iba a hacer esa pregunta pero ya usted la aclaró de cómo recuperar la clase o la o la diapositiva no sé porque yo estoy trabajando como usted ve mi fondo mi background estoy trabajando entre tarde porque además de que llegué un poco tarde aquí no tuve en mente la diferencia de hora entre Puerto Rico y Estados Unidos y entonces pues ya cuando empecé ya pues la profesora estaba dando la clase digo wow wow me perdí la mitad entonces esa es mi preocupación cómo yo puedo obtener después la clase y sobre la sobre lo que usted estaba diciendo del background de la foto del background lamentablemente no todas las computadoras requieren tienen los recursos para hacer eso yo traté de hacerlo en la marca que tengo y no me pide más recursos no pude hacerlo después que tengas tu espacio organizado que pueda mira aunque sea una esquinita porque realmente lo que recoge la cámara es pequeño una esquinita que se vea ¿verdad? organizado con eso no debes tener ningún problema te causas una buena impresión perfecto gracias ahora mismo donde usted está se ve bien parecido a donde está Naomi nuestra invitada de hoy que es un sitio ¿verdad? que no sé un reguero atrás no sé si entiende la palabra ¿de dónde es usted que tiene un acento particular? soy cubano pero está en Estados Unidos sí estoy en Estados Unidos estoy en Carolina del Sur qué bien qué bien pues bienvenido y lamentamos nosotros siempre ponemos entre paréntesis a lo mejor cuando enviamos el enlace no se recalcó porque la mayoría eran de Puerto Rico pero siempre fíjese que en los webinars ponemos si es Eastern Time o si es ¿verdad? que hora es en Puerto Rico lamentablemente no cambiamos la hora aunque ahora somos Atlantic Time pero cuando se cambia la hora volvemos a hacer Eastern Time que a veces eso causa confusión es correcto lamentamos eso pero va a tener la grabación donde mismo se registró en esa misma página de webinars para estudiantes ahí va a ver no solamente esta sino todas las anteriores que hemos dado y manténgase en las redes conectado porque siempre publicamos ¿verdad? si nos siguen las redes cuáles son los próximos temas perfecto gracias así que gracias Ubaldo por conectarte gracias a usted Ubaldo desde Carolina del Norte ¿alguna otra pregunta? aquí veo Ging Yubeki Gretchen Torres está preguntando que si se puede dar el taller para estudiantes de cuarto año que se están preparando para entrar a la universidad mira que interesante sí claro que sí pueden enviarnos emails ¿verdad? y nosotros con mucho gusto coordinamos yo sé que Naomi siempre está ¿verdad? obviamente ella trabaja full time en la universidad y habría que entonces sacar un momento donde no interfiera ¿verdad? con su trabajo pero entiendo que sí a través de HETS podemos con mucho gusto contactarla y podemos ayudarles a coordinarle así que sí ¿cómo no? claro que sí nos dejan saber sí claro que sí ¿alguna otra pregunta? ¿alguien que quiera abrir su micrófono? o alguien que quiera compartir una experiencia ¿verdad? de lo que de lo que hemos hablado también deseosa de escucharlos exacto ¿alguien abrió el micrófono? no sé si es para preguntar o fue por error aquí en el chat estoy viendo bueno todos los comentarios Naomi no sé si tienes oportunidad de ver el chat es que gracias excelente interesante muy buena presentación que ha sido un webinar Gabriela dice con muchos datos importantes gracias por su tiempo y la ayuda que nos brindan Jailene Jailene dice me encantó este webinar me encantaría que los profesionales mayores de 40 años entendieran lo que los entendieran lo de los resumés y la presencia virtual en muchas ocasiones nos ayuda que vean lo que uno representa y entonces Jim pregunta ¿será posible que me indiquen a qué email debo pedir el certificado? Jim entiendo que lo pusieron en el chat pero por si acaso info aroba heads punto org no sé si Stephanie está ahí con nosotros que quería compartir Stephanie las redes sociales así que este sería el momento anyway nos hemos extendido un poquito después de las 11 pero entendemos que es muy importante para nosotros lo más importante es que además de que puedan participar que aclaren todas sus dudas ya por texto me han llegado varios mensajes de personas solicitándome la clave ya les he contestado pueden usar por texto por whatsapp también a cualquiera de los dos el teléfono es 787 le vuelvo y le repito 787 se lo estoy poniendo aquí ah no espérate que este no este está llegando este está llegando privado déjeme cambiar o si puedes Karen pon el teléfono 787 616 3201 y para el certificado recuerden que tiene que enviar un email porque una vez cerramos este espacio no se guarda no lo pueden pedir por el chat porque ahí eso no se guarda solamente se guarda la grabación con el audio y el video así que alguna otra pregunta duda quiero antes de finalizar que estoy identificando tengo una gran amiga elemental imagínense si hay que fomentar las relaciones la doctora Melissa Becker ella está en Miami es psicóloga que bueno Melissa gracias por conectarte y apoyar este esfuerzo y tengo una primita que vive digo una primita de miedo pero somos primitas Lisbeth Curet gracias por conectarte ella también vive en los Estados Unidos y casi no nos vemos aunque nos mantemos por redes así es que muchas gracias a ambas por conectarse que bien excelente Carmelo tiene una dejé su mano levantada no sé si Carmelo quiere hacer una pregunta tiene su manita levantada estoy compartiendo lo que Carmelo pregunta aquí está en nuestro website heads.org y aquí donde les indiqué que cuando entran bajan un poco hacia abajo y van a ver en Next Events toda la información y de igual forma a su mano derecha aquí van a ver todas nuestras redes que con solamente pulsar cualquiera la red de su predirección automáticamente nos van a estar siguiendo ¿verdad? para que entonces puedan llegarle las notificaciones y cuando ustedes se registran por otro lado su email queda capturado en nuestra base de datos y entonces le van a llegar también las invitaciones a nuestros eventos adelante ¿quién es que iba a hacer la pregunta? Marcel Carmelo tiene su mano levantadita pero no ha podido encender su micrófono Yuvelkis hay otro comentario que dice Virgen González ok ahí está Carmelo perfecto Carmelo adelante yo solamente quiero aprovechar el momento para felicitar a Jeff particularmente a Yuvelkis y a ustedes las muchachas a Karen y a Yelitza por el excelente trabajo que realizan y a la doctora Curet por brindarnos estas herramientas tan necesarias ¿verdad? a nosotros que somos jóvenes líderes pero como jóvenes líderes que vemos potencial y desarrollar este liderazgo que tenemos ¿verdad? para mí es un privilegio siempre la poder acompañarles y como siempre lo digo me siento más que orgulloso ser miembro del comité asesor de estudiantes de Jeff gracias gracias por día tras día proveyernos esa herramienta y por invitarnos a seguir adelante ¿verdad? que hoy plantearon unas cosas que yo necesitaba para para que mi vida como líder y como y como emprendedor funcionara definitivamente eso me va a ayudar mucho así que muchas gracias qué bueno qué bueno Carmelo qué bueno te deseo mucho éxito pero ya tú estás dando los pasos porque estás en una organización ahí profesional que es así es que tú estás dando los pasos tú estás dando los pasos muy bien eso es así le recuerdo para los que quieran pertenecer a nuestro comité enviarnos un email con ¿verdad? una pequeña cartita nada muy formal que indique cuáles son sus cualidades que lo harían el mejor candidato para pertenecer y un resumen ¿verdad? de cuáles son sus experiencias ¿verdad? y en qué estás estudiando todo eso para entonces poder evaluarlo e invitarlo a participar ¿ok? ¿alguna otra pregunta? Es una experiencia bien extraordinaria y encantadora yo llevo cinco años y no me arrepiento y para que sepan que el compromiso no quería indicar que el compromiso es pues participar de las reuniones que ahora mismo siempre se han hecho por teléfono ahora estamos utilizando Zoom y algunas Teams algunas de las plataformas para vernos y ayudarnos a coordinar nuevos eventos ¿verdad? estar disponible con ideas realmente el rol del comité asesor como bien dice la palabra es ayudarnos desde el punto de vista del estudiante a que otros temas podemos seguir ¿verdad? desarrollando a quienes que invitados especiales quieren para los webinars ¿verdad? toda esta información que es tan importante adelante Karen Sí Yubel y si pueden mostrar nuevamente dónde nos pueden conseguir a través de las redes sociales que nos están pidiendo las redes ¿cómo nos consiguen? Están viendo el website ¿verdad? cuando entran a heads.org esta es nuestra homepage a mano derecha aquí por ejemplo tienen LinkedIn aquí tienen simplemente con pulsar cualquiera de estos Twitter aquí está nuestro canal está YouTube Instagram está Facebook está Tumblr Pinterest están todas las redes ustedes simplemente escogen la más que les guste por ejemplo aquí entran directamente a LinkedIn y ahí simplemente ya hay algunas que nos siguen simplemente hay otras le dan like y automáticamente ya están con nosotros ¿ok? ahí ve aquí está toda la información y eso simplemente eso es todo lo que tienen que hacer para que entren a las redes o nos buscan en las redes como heads o RG corrido heads o RG ¿está bien? ¿alguna otra duda pregunta? no queremos tomarle mucho tiempo pidan un deseo que eran los cuatro palitos 11-11 ah no pero ya cambió así que déjame aquí stop share para que nos veamos por última vez al final se han mantenido 249 personas wow hemos roto récord así que gracias a todos por estar en este último webinar de este semestre para los que nos veamos hasta el semestre que viene le deseamos ¿verdad? que terminen con éxito su semestre académico que a pesar del COVID puedan celebrar junto a su familia ¿verdad? las navidades el nuevo año recibir el 2021 pedirle a Dios que sea un año ¿verdad? de muchas bendiciones y que volvamos a poder continuar nuestras metas nuestros sueños y por favor manténganse conectados para que se enteren de nuestros próximos eventos y muchas gracias a todos por favor un poquito de paciencia con los certificados porque son muchos los que nos piden certificados recuerden enviar por email info a heads.org o también pueden darle reply ¿verdad? reply al email donde recibieron el enlace de este webinar porque como ya sabemos que es de este webinar simplemente ponen favor enviar certificado y ya sabemos que es de este webinar ¿ok? a los que lo recibieron por email gracias a todos también los administradores consejeros decanos ¿verdad? que hicieron posible que nos ayudaron a promover esto entre sus estudiantes y tuvimos de tantas universidades gracias nuevamente Naomi siempre es un placer verte tenerte claro que sí igual para mí sí fue un placer conocerte y trabajar contigo cuando fuimos estudiantes y ahora como profesionales pues me alegra que nos volvamos ¿verdad? que sigamos colaborando como siempre a los que les interese que Naomi lleve esta presentación nos dejan saber y con mucho gusto nosotros nos conectamos y nada Karen algo adicional Yelixan Stephanie nos vemos el próximo semestre con nuevos talleres y no información para llevar a tu vida estudiantil a un próximo nivel muy bien mucho éxito a todos y gracias por conectarse y a Yubelki Karen y Yelixan gracias por la invitación estoy a sus órdenes ustedes lo saben gracias gracias a estos más de 200 estudiantes que se mantuvieron hasta un poquito después de las 11 y nada nos veremos Yelixan algo adicional que quieras agregar pues nos vemos entonces que tengan excelente fin de semana porque hoy es viernes así que cuídense mucho un abrazo a todos vamos